Sí, sí está bien, pero... Banda, para el día de hoy les traigo la Sense Pro de Salomon, esta nueva mochila 2021, una mochila que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Sabemos que Salomon siempre ha marcado tendencia en cuanto a chalecos y mochilas de hidratación. La gama es muy amplia, tienen de distintas capacidades, precios y calidades. La Sense Pro de la nueva gama en Salomon está por encima de la Sense Ultra, la S-Lab, que fue una mochila muy exitosa que tuvo Salomon, muy ligera y era el tope de gama anterior. Ahora esta viene, no digamos a reemplazarla, pero sí a estar por encima de esa y también por encima de la Advanced Skin, que fue una mochila que yo le saqué muchísimos kilómetros, competí muchísimo en ella, me encantaba y que aparte era súper cómoda para mí, una de las mejores mochilas que se han hecho. ¿Qué es lo que hace Salomon para crear esta mochila? Y ahí le da el clavo, agarra lo mejor de la Sense Ultra y lo mejor del Advanced Skin y crea la Sense Pro. ¿Qué era lo mejor de la Sense Ultra? Las licras, que se las incorporan a esta, las licras externas, esto de aquí, y del Advanced Skin incorporan toda la parte estructural, toda la parte de dentro, todos los textiles, estos transpirables. Hacen una fusión de esas dos y crean la Sense Pro 5. ¿En qué me fijo yo cuando busco una mochila? Primero, que sea cómoda, eso es básico, que sea transpirable y que sea ligera. Esas tres cosas van a hacer que una mochila nos funcione. Ahí les va, vamos a empezar primero con que es una mochila de 5 litros, como su nombre lo dice, la Sense Pro 5, 5 litros con bastantes bolsillos. Me la voy a ir poniendo para platicarles cómo viene la distribución. Es una mochila ultra ligera, 136 gramos, ahí lo tenemos. Y este modelo de la Sense Pro es una edición especial de dos colores, el de hombre viene en rojo y negro y el de mujer viene en blanco y negro. La verdad es que las combinaciones están muy fragonas y he visto que van a sacar la negra, la roja ya está en venta ahí en Salomon y también viene una gris. Entonces ahí la tenemos, miren qué chido se ve el diseño. Ok, y la voy a ir llenando para irles explicando la capacidad de los bolsillos. Primero que nada, vamos a ponerle unas pastillas de sal en el bolsillo de aquí arriba. Es un bolsillo muy sencillo en el cual podemos ir guardando también la basura, por ejemplo. Hay los desperdicios de los geles, ahí le puse unas pastillas de sal. Tenemos un bolsillo de este lado también, donde podemos guardar las llaves. Es un bolsillo con cierre, ahí lo tenemos, miren más. Y se expande bastante. El chaleco trae incluidos dos bidones de 500 mililitros cada uno, los cuales van a ir ubicados en estos bolsillos de aquí. Estos bidones me gustan mucho porque se introducen muy fácil. Al tener esta parte rígida, no se batalla. De momento de ponerlos, ahí está. Y quedan muy fácil. Y trae también unas ligas para poder ir amarrándolos. Ahí tenemos una liga y aquí tenemos la otra. Y con esto evitamos que se vayan saliendo y se vayan moviendo. Seguimos con los bolsillos laterales estos de aquí. Son dos bolsillos que se pueden accesar desde la parte lateral por aquí. Vean nomás cómo estira. Con mucha capacidad. Se puede accesar desde este lado con la mano y se puede accesar desde aquí arriba también. Vamos a poner ahí nuestro teléfono en esta parte de aquí. Ahí queda. Muy bien. Y vamos a meterle también, por ejemplo, los guantes. Vamos a poner por este lado, por la lateral. Ahí están los guantes. Y vamos llenándola ya. Por este lado también tenemos ese mismo bolsillo que se accede por la lateral. Y por arriba también. Y aparte en el lado izquierdo tenemos este bolsillo para asegurar cosas. Y también, vean nomás, se expande bastante. Hay que tomar en cuenta que este bolsillo no es impermeable. Por lo que si no queremos que se nos mojen las cosas que llevemos aquí, los vamos a tener que poner protegidos con alguna bolsa Ziploc o algo. Hasta ahí la parte frontal. La manera de los amarres es igualita que el Advanced 5. Con estas ligas de aquí. Que se amarran muy sencillamente en esta parte. Vean. Ahí con ese ganchito se agarra. Y igualmente de abajo se agarra con este también. Ahí lo tenemos el ganchito. Y se amarra muy fácil. Para ajustar es muy sencillo. Con este pivote lo jalamos aquí. Y termina de ajustar. Para cuando llevamos mucho material podemos ir abriéndola. Para poder respirar mejor. Y cuando necesitamos ceñirla, cuando vamos a correr, que no queremos que rebote nada. Amarramos y ahí aprieta otra vez. Asimismo podemos poner en el nivel que queramos las ligas. Por estos ajustes de aquí. Podemos ir cambiando este seguro de aquí hacia abajo. Igualmente el sujetador. Y los broches de acá también los podemos nivelar. Vámonos a la parte trasera. Ahora tenemos un bolsillo tipo canguro. En esta parte de aquí. Nada más. Ahí metemos la mano. Y nos da vuelta hasta la parte trasera. Por acá. Y se une en esta parte de acá. Ok. Ahí sale. Es una bolsa completita. Hasta acá. Vamos a ponerle la lámpara y más pastillas. Ahí está. Tenemos muy fácil acceso a esta bolsa. Ahí lo tenemos. Entra. Queda. Y si se fijan queda bien ajustada. No se va a mover nada cuando corramos. Y por último tenemos el bolsillo este. Que es un bolsillo muy grande. En donde vamos a meter por ejemplo el impermeable. Ahí lo tenemos. El impermeable. Ahí está. Y ahí quedó el impermeable. Me la voy a quitar para mostrarles cómo quedó el acomodo atrás. Miren. Este es el bolsillo trasero principal. Al cual se le puede incorporar también una bolsa de agua. Y aquí tenemos cómo viene el canguro de atrás. Que es muy útil y con bastante capacidad. Todas las bolsas si se fijan estiran bastante. Este bolsillo de atrás también trae una pequeña bolsa en la parte de aquí abajo. No creo que se alcance a ver. Pero bueno. Ahí la voy a intentar mostrar. Es un pequeño bolsillo donde normalmente yo coloco la manta térmica o algún botiquín. En cuanto a reflejantes. Esta edición tiene más reflejantes que las ediciones normales. Ahí tenemos toda esta parte con reflejante. Toda esta parte de aquí. El logo de Salomon viene bastante grande. En las versiones normales viene el logo más chiquito. Y trae algunas franjitas aquí. Pero no viene por ejemplo con la franja de enfrente. La Sense Pro tiene capacidad de cargar los bastones. Miren. Me la vuelvo a poner. Para mostrarles. Ahí. De nada más que fácil. Se pone. Y se quita rapidísimo también. Eso me encanta de esta mochila. Acá están los bastones. Y miren. Tenemos aquí unas ligas. En esta parte de aquí. De abajo. Donde colocamos el bastón ahí. Colocamos la otra liga. Nada más le damos un jalón. Entonces tienes la capacidad de llevar los bastones. Y así mismo para quitarlos. Es rapidísimo. Los zafamos de las ligas. Ahí lo tenemos. Y listo. Ahí los tenemos. ¿Cuál es la otra manera de llevar los bastones con esta mochila? Con el Fiverr de Salomon. Que es este de aquí. Aquí se lo coloco rapidísimamente. Y ya quedó. Ok. Ahí tenemos el cuiverr ya colocado. Nos volvemos a poner la mochila. Entonces ahí lo tenemos. Va cruzado. De esta manera. Aquí ponemos los bastones. Ok. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Y ya quedó fijo. Entonces muy cómodo. A la hora de que queramos sacar los bastones. Es muy rápido. Ahí los tenemos. Volvemos a guardar. Listo. Muy cómodo. Tenemos esa opción. O tenemos la opción de llevarlos aquí abajo. Vamos con las cosas que me gustaron. Para empezar la ligereza. Es una mochila que se siente como si fuera una prenda. Como si trajéramos una playera. Inclusive pienso que se puede usar sin playera. Viene muy cómoda. Los tejidos son muy finos. 136 gramos. Es la mochila más ligera que he tenido. Me encantó. Al correr se siente como si trajéramos nada. Se adapta muy bien al cuerpo. Se ciñe muy bien. No se siente que la traigamos. Me encanta eso. Segunda cosa que me gustó es la comodidad. No me causó ninguna rosadura. Ni ninguna molestia. Normalmente a mí. Las cosas que llevo enfrente. Me van calando en las costillas. Y esta mochila trae muy bien distribuido todo. Me encantó. Esta parte de aquí miren. Salvo. Piensa en todo. Fíjense. Esto. Estas cositas de aquí. Por dentro. Son pequeños colchoncitos. Que evitan que el bidón nos vaya rozando. Tanto en la parte de abajo. Como en la parte de arriba lo trae. Esos detalles están increíbles. Siguiente cosa que me gustó. Es la capacidad de carga. Le pude meter muchísimas cosas. Pareciera una mochila más grande. Estira bastante cualquier bolsa. Ya no más. Le pude meter atrás agua. Le pude poner enfrente un montón de geles. El bolsillo de atrás es muy cómodo y muy accesible. Me encanta que puedas meter la mano por un lado. Y si traes alguna cosa la puedes sacar por otro. Y por último. El diseño. Sobre todo en esta edición. Me encantó. Que sea un color rojo y el color negro. Eso se me hizo muy fregón. Se ve bien moderno. Salomon va a marcar tendencia con esta mochila. De mí se acuerdan. Van a ver cómo las marcas van a empezar a sacar mochilas de dos colores. Es una mochila que me encantó. Esta definitivamente es la mochila más cómoda y más ligera que se van a encontrar. No es perfecta. Ahí les va por qué. Para empezar. No tiene bolsillos impermeables. Salomon no se distingue por ponerle bolsillos impermeables. A sus mochilas. Entonces vamos a tener que llevar protegido todo con una bolsa. Pienso que no les costaría nada ponerle el bolsillo este del Zipper impermeable. Sería muy bueno. Pero bueno. No pasa nada. Es algo mínimo. Siguiente cosa que no me gustó. Es los pocos bolsillos que traen con cierre. En la Advancia de Skin de hace dos años. Traía un bolsillo por acá atrás. Y otro bolsillo acá. Entonces tenías la confianza de traer cosas más aseguradas. Sin tener que estar al pendiente de que no se fuera a salir nada. Ok. Otra cosa que no me gustó. Esta tela es muy delgada. Y me pasó con la Sense Ultra. Que trae este tipo de tela. Que se me rasgó con alguna púa. Y sí se dañó. No viene con la tela esta Ripstop. Que evita que se siga corriendo. Entonces eso es algo a cuidar nada más. Tengamos mucho cuidado cuando pasemos por espinas. Por arbustos. En no ir a atorrarla. Porque se nos puede dañar bastante. Ok. Última cosa que no me gustó. Y este es el Deal Breaker para esta mochila. Es la mochila más cara de 5 litros que se vende actualmente. Sale en 4,150 pesos ahí en la página de Salomon. Son 200 dólares aproximadamente. Yo la pude conseguir con un descuento del 15. Me salió como en 3,500. Aún así está súper exagerado. Es en lo que salía la Sense Ultra. La 8. Ahorita la Sense Ultra por ejemplo tiene muchos descuentos. Esta acaba de salir. Por eso está tan cara. Eso sí pesa. Y sobre todo si quieren una mochila para entrenar. No se la recomendaría. Está muy elevado el precio. Esta mochila por ejemplo. A mí me gusta para usarla en carreras. Porque es una mochila muy cómoda. Muy accesible. Por lo mismo que en los entrenamientos. Probablemente andemos ahí en los matorrales. Y en las espinas. Y de repente no nos fijemos. Y no tengamos cuidado. Se nos puede rasgar. Esta mochila yo exclusivamente la voy a dejar para carreras. ¿Para qué distancia la recomendaría? Para 30, 50 kilómetros. Entrenamientos cortos. Está bien. Para más de eso. No la recomendaría. Porque no tiene tanta capacidad de llevar agua. Una carrera de 100 kilómetros. La podría aguantar muy bien. ¿Por qué? Pues porque tenemos los abastos a cada cierta distancia. Pero si vamos a una carrera en donde nos piden equipo especial. Como Mayers, impermeable. O otro tipo de elementos. Recomendaría una mochila con mayor capacidad. Y bueno la Sense Pro. La voy a dejar exclusiva para competencias. Es como cuando tenemos unos tenis preferidos. Que ya sabemos que esos son los que nos funcionan en carrera. Que no nos van a causar molestias. Ni ampollas ni nada. Hagan de cuenta que así me sucedió con esta mochila. Es una mochila que no me causó ningún problema. Sí. La voy a dejar para las carreras definitivamente. No olviden. Coméntenme qué les pareció la mochila. Hasta ahí mi reseña de la Sense Pro 5 de Salomon. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y nos vemos la que sigue.